Laureano Márquez, comediante de Venezuela, que hoy está en las mañanas. Muchas gracias, Hernán. Laureano, bienvenido. Bienvenido. Un placer. Qué gusto. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Igualmente. Laureano es un hombre, como te decía, de gran trayectoria, especialmente en el mundo humorístico de su país. Un programa, yo no sé si todavía sigue, pero fue uno de los programas de mayor vigencia y a mayor audiencia que se llama Radio Rochella. ¿Sigue todavía el programa o no? Bueno, desafortunadamente no sigue Radio Rochella porque además el canal en el que estaba, que es Radio Caracas Televisión, como ustedes saben, fue cerrado y pues nada, pero volverá. En estos días, presidente Laureano, se está hablando de los programas de mayor longevidad que se están acabando en la televisión del mundo. Sí, este era uno de ellos, por cierto. Este era uno de ellos, el programa de Don Francisco, se acaba el programa de Chabelo, que es un programa de televisión de los domingos que lleva como cuatro mil años. Desde que Chabelo era chiquitico. Desde que Chabelo era chiquitico y se quedó chiquito, se acaba el programa. Creo que son muy pocos, entre otras Sábados Felices, por ejemplo, creo que son los últimos programas que tienen más de 40 años de televisión. Pero bueno, Laureano... Se están acabando las tradiciones. Las tradiciones. Sí. Pero bueno, Laureano viene a Colombia porque tiene un gran pretexto. Sí. Tiene un stand-up comedy, un monólogo que va a presentarse aquí en Bogotá. Cuéntanos un poco, Laureano. Bueno, lo presentamos esta noche en el gimnasio moderno de acá de Bogotá. Y bueno, es lo que yo lo he catalogado como eso que llamó un presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez. Sí. Quiero saber que tenemos que hacer una introspección retrospectiva. Ajá. Que es como mirar hacia adentro y hacia atrás simultáneamente. Decía él, la introspección retrospectiva es un poco lo que busco con este monólogo. Tratar de hablar de la identidad nacional, de dónde venimos, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y por qué Venezuela está en esta encrucijada en la que se encuentra en este momento tan dura de su historia. Que después del momento en que más dinero le ha entrado, estamos en la peor situación. Situación increíble. ¿Este show lo has presentado ya en Venezuela o lo traes por primera vez? No, lo he presentado en Venezuela. Hemos hecho una gira por Europa también hace poco y estuvimos en Estados Unidos también. Si lo pudiste presentar en Venezuela hoy en día, como están las cosas, es que es apto para todo público. Y se ríe cualquier tipo de persona, sea de la afiliación política que sea. Sí, es un monólogo para que la gente se ría, pero también para que reflexione y tome conciencia sobre su destino. A mí me gusta mucho el humor que ayuda a que la gente piense. Aquiles Nassó, un humorista venezolano, decía que el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Uy, eso está buenísimo. Buena. Sin que le cueste tanto. Pensamiento de contrabando. Pensamiento de contrabando. Como que le entre ese conocimiento por osmos. Sin querer queriendo. Eso es. ¿Qué temas abordas en este show? Bueno, mira, una de las cosas que abordo, bueno, comienzo por nuestra identidad. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde vienen los venezolanos o los latinos? Y todos nosotros, los latinos, también los colombianos y los ecuatorianos. Dándonos una puntadita. Bueno, nosotros tenemos una herencia del conquistador español, que lo primero que hacía era que recibía las leyes. El rey de España se las ponía a la cabeza y decía, ya acata, pero no se cumple. Y eso es lo mismo que seguimos haciendo nosotros hoy. Nosotros las leyes las acatamos, pero tratamos de no cumplirlas. Y entonces nosotros, los venezolanos, no le hemos buscado la vuelta a la ley de gravedad, porque no está fácil. Pero créanme que hay gente trabajando en ello. ¿En serio? Y en cualquier momento las cosas comienzan a caer para arriba, porque alguien dijo, no, ya, la encontramos. Y entonces, bueno, hablo de esa característica nuestra, que nos hace tan difíciles de entender para gente de otras latitudes. Por ejemplo, nuestra actitud frente a la ley, yo pongo el ejemplo del semáforo. Un gringo frente a un semáforo, en rojo, no se le ocurre otra cosa que pararse. Red, stop. Ese semáforo, si ese semáforo se echa a perder en rojo, ese hombre se muere ahí. Y va a estar, van a llegar otros gringos y dicen, you know what happened, I don't know, five hours in red, I don't know what happened. Sí, conas en rojo y siguen quietos. Pero, uno no, uno en Venezuela se para en un semáforo en rojo y el de atrás ya te toca corneta. Claro. No sé cómo se llama aquí, la bocina. Sí, 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 el pito. El pito. Te toca el pito para que te mueva. Es que no es que un ciudadano viole la ley, es que un ciudadano presiona a otro ciudadano para que viole la ley. Para que viole la ley. Y eso somos nosotros mucho, ¿no? Muy parecido. En todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tenemos unas características que nos hacen muy particulares. Por eso es que los latinoamericanos no somos felices en el primer mundo, porque uno no se adapta. Yo fui, por ejemplo, a Suiza, me pareció un horror. No pasa nada, no pasa nada, nada. Muy calmado. Jollerías por todos lados y hay 500 años que no hay un atraco. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se puede vivir en este estado de estrés? Se ha hecho bien eso. Sí. Y la noticia, como a los 15 años, es que se murió el gato a la vecina y tú la en primer titular. No, pues sí, a mí me dijeron que a los perros en Suiza le cortan las cuerdas vocales para que no ladren. O sea, para uno, un perro en Suiza, ladre y que... ¿Para que no haga ruido? Sí. Y entonces, bueno, para enterarse si ese perro viene molesto o no, lo que hay que mirarle es la cola, porque es donde identifica. Sí. Pero es de verdad... Bueno, después un cónsul, el cónsul de Suiza, Maracaibo, me contó que hubo un problema en Suiza, porque había un señor que tenía tres vacas, con las campanitas que tienen las vacas así en el cuello. Y entonces, vivía un músico en la zona y el músico fue a protestar al gobierno porque las campanitas no estaban afinadas. No. Y el gobierno actuó. O sea, tutela y todo ese paso. Pero, ¿cómo entiendes un colombiano o un venezolano que un músico esté reclamando eso con esta angustia de vida que nosotros tenemos en nuestras sociedades? Increíble. Los latinos irrumpimos contra todas las normas, por ejemplo, las filas. Sí. Están en un banco, en un supermercado, en un centro comercial para pagar una cuenta. No, oye, dígame ahora en Venezuela nosotros con las colas para la comida. La cosa tan difícil, ahorita que quiera comerse un huevo en Venezuela tiene que ponerlo porque no le queda otra. Uy, eso sí está duro. No, no, la cosa no está fácil. Pero finalmente somos de las mismas raíces, ¿no? O sea, todos los latinos desde, dirá yo, desde México hasta Chile somos muy parecidos. Muy parecidos, Hernán. Y a mí me apasiona además lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la tierra de la esperanza y de la promisión. Nosotros somos la tierra donde la gente florece, de gente hermosa, de gente bella. Aquí para conseguir una mujer fea es difícil, tanto que las feas se están revalorizando. Sí, cuando hay una mujer fea, te digo, mira, ya va una fea. ¿Dónde, dónde, dónde? Uy, qué divina, está podrida de fea, qué bella y tal. Ahora tuviera una hermana como... Sí, porque es que nosotros... Una especie en vez de extinción, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí las feas. Entonces nosotros tenemos una manera de ser muy cariñosa, muy cercana. Y nosotros además tenemos inteligencia. Tenemos inteligencia. Nosotros podemos y debemos construirnos como una sociedad a la altura de nuestros sueños. Y ese un poco también es la inspiración que busco en el monólogo. Decirle a la gente, claro que sí podemos tener cosas buenas porque hemos tenido historias buenas. O sea, bueno, Colombia está llena de gente maravillosa, de escritores espectaculares. Ustedes en Colombia han trascendido mundialmente por gente talentosa. Y bueno, eso debe hacer sentir lleno de orgullo a un colombiano. Esta es la tierra de García Márquez. Bueno, y eso es un motivo de orgullo y de tantos otros escritores maravillosos y de gente de ingenio y de gente de bien. Nosotros también hemos tenido gente buena. Y en eso hay que refugiarse para uno saber que podemos salir adelante. Laureano, la gente que va esta noche solamente es, digamos, o va a entender de la comunidad de venezolanos que viven en Bogotá. O yo como un bogotano 100% perfectamente puedo llegar a tu monólogo y entenderlo y digerirlo. Sí. Porque es de origen latino. Absolutamente. Además recuerda que nosotros fuimos una nación. Indudable. Nosotros durante 10 años fuimos la Gran Colombia. De modo que cuando yo hablo de la historia nuestra, estoy hablando también de la historia de Colombia y de la manera de ser de Colombia. Porque nosotros tenemos identidades comunes. A pesar de que, bueno, hay matices en la identidad colombiana con la venezolana. Pero nosotros tenemos un... Cuando uno va afuera, por ejemplo, a mí siempre me pregunto si soy colombiano. Sí. Y seguro que a los colombianos le preguntan si son venezolanos. Venezolanos, sí, claro. Entonces, bueno, nosotros tenemos... Y sí, sí, aunque fundamentalmente el público que va es venezolano, si un colombiano quisiera entender un poco esta locura que estamos viviendo en Venezuela, esta es una buena oportunidad. Porque Venezuela está tan complicada que la única manera de entenderla seriamente es con humor. ¿Es la verdad? Sí. Qué parado. Y, Adriano, el humor que tú haces es inteligente, humor inteligente. O el que llaman humor fino. Bueno, trato, no me gusta calificarlo así porque quedo yo como muy... No, pero no son chistes sueltos que ya hemos escuchado. Sí, no, no son chistes. Realmente no son reflexiones, efectivamente. Reflexiones con humor. Son reflexiones con humor. Es decir, yo en mi gira yo voy acompañado siempre con los libros de historia de Venezuela y en cada monólogo voy incorporando algún elemento nuevo. Por ejemplo, una de las últimas cosas que incorporé es que Colón cuando llega al continente americano lo primero lo hace por el orinoco. Y entonces él dice, anota en su diario que ha llegado al paraíso terrenal. ¿Cuál es el rasgo distintivo del paraíso terrenal? Que no se trabaja, que se vive de la renta. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, como bien sabía el médico de la gente. Claro, entonces todo el mundo anda chévere. Claro. Entonces nosotros andamos como Adán. Adán estaba en el paraíso y era un tipo rentista. Dios le dijo a Eva, puedes comer de todas las frutas, menos Eva de la manzana. ¿De cuál se antojó Eva? De la manzana. De la única que no. Y presionó al marido. Dijo, Adán, si no me das manzana, si no me das esta fruta, no hay de la otra. Bueno, bastó y sobró. Me cortó el árbol, hizo mermelada, guardó para el invierno, congeló porque la amenaza fue muy fuerte. Y tome para que lleve. Tome para que lleve. Entonces, bueno, nosotros andamos como Adán. Tú has hecho, tú como humorista venezolano y con toda la trascendencia escribiendo, has estado en otros países. Sí. Adaptando en algunas circunstancias de pronto algunos libretos o creando libretos, por ejemplo, para México, para Colombia, para otros lados, con una advertencia que el humor de cada país es diferente. Es diferente. Tú te ríes de algo diferente a lo mío, hay algunas cosas universales, pero eso tiene sus gracias. Sí, bueno, yo siento que entre los latinoamericanos tenemos unos códigos comunes increíbles, desde México hasta Argentina. Tenemos, yo he estado en distintos países de América y la gente entiende. ¿Entiende? Porque las cosas que nos pasan, seguro pasan en Colombia. ¿De pronto la terminología? La palabra. Sí, ahí es donde. Bueno, y nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras porque hay palabras que aquí significan una cosa y allá significan otra. Allá en Venezuela. Sí, en Argentina. Sí, en Argentina. ¿Cuál es una grave que uno como colombiano no puede llegar allá a decir? No, una grave, bueno, por ejemplo, yo sé de las que no podemos decir nosotros aquí. Nosotros cuando estamos molestos usamos una palabra que no se puede decir aquí definitivamente. Cuando están molestos, ¿cómo comienza la palabra? Por A-R-R. Ah, sí. Ah, pero esa palabra también es de Santander. En Santander, está ahí. Cuando son de temperamento. Sí, cuando uno está muy molesto. Está rechazo. Es muy común en Venezuela, pero aquí, aquí... Es que depende de la zona. Sí. Y depende de quien le diga la palabra. Por ejemplo, en México uno dice, bueno, me pongo la chaqueta para ir a la entrevista. En México no puede decir la chaqueta, la chaqueta... ¿Es otra chaqueta? Es otra chaqueta. Allá chamarra. Es la chamarra, efectivamente. Y entonces... La buseta en Argentina, creo que eso, en México también. Bueno, por ejemplo, María Conchita Alonso. Una buseta en la parte... Una venezolana tan famosa, María Conchita Alonso, nunca pudo trabajar en Argentina por su nombre. Claro, le tocaba decir, dígame a secas María. Sí, aquí está Conchita. Lo mismo que coger. Uno aquí dice, coger, voy a coger el bus, voy a coger el taxi, voy a coger el vaso. En México coger es... Y en Venezuela también. Se enreda la situación. ¿Coger es coger qué? Lo que pueda, lo que alcance, lo que Dios mague. Es que sea piada. Laureano, has tenido hasta el momento más de 600 funciones por diferentes países. ¿Esta que vas a tener aquí en Colombia va a ser única función o tendremos otros días? Bueno, por ejemplo... ¿Por qué única función? Ah, bueno, me imagino que te vas a... Bueno, sí, me tocó ir a votar. ¿Te vas a votar el domingo, no? Sí, el domingo. Pero, bueno, ahí está Nicolás, nuestro productor, al que le hemos dicho que nos traiga otra vez. ¿Nicolás es el productor? Sí. ¿Nicolás Maduro? Sí. No, no, no. Ah, no, por... No. Por eso, pero vale, Nicolás no hicimos... No, qué asustos. No, no, Nicolás es nuestro. Ah, ya. Bueno, que Nicolás también es un... También es de ustedes, pero no... Es productor porque nos ha obligado a los venezolanos a salir de Venezuela, a buscar trabajo fuera. Recordemos entonces, única función, hoy, 4 de diciembre, ¿a qué hora, Laureano? Pues eso es a las 8 de la noche en el gimnasio moderno. El gimnasio moderno, que es un lindo sector. No vamos a comenzar, porque nosotros tenemos que mantener la tradición de la impuntualidad, ¿no? Entonces comenzaremos como a las 8 y media para que la gente se sienta a gusto y como en casa. Pero no lo digan porque si no le van a llegar a las 8. Lo mejor es que las personas antes, si te la van a decir a las 8. 7 y media para comenzar. A las 8. Mira, en Venezuela cuando usted lo invitan a comer a una cena y usted llega a esa casa a las 8 y lo invitamos a las 8, ocasiona una tragedia a todo el mundo. ¡Ay, Dios mío, llegó! ¡Llegó, llegó! ¿Qué vamos a hacer? No hay nada lista, no hay nada. La gente no está preparada para eso. ¿Cuántas veces has venido a Colombia? ¿Muchas? Pues he venido como cuatro veces. ¿Ah, no tantas? Sí, sí. Pensé que has venido a Colombia. Sí, he estado en festivales del humor acá y bueno, y tengo amistad con algunos humoristas de acá, los que admiro mucho. ¿Con alguien en particular? Bueno, Jeringa, por ejemplo, que es un gran humorista nuestro. Este, y admiro en general el humorismo colombiano. ¿Donoso anda mucho por acá? Donoso es un ídolo acá, lo quieren mucho los colombianos, sí. Muchos los colombianos. Sí, sí, sí. Y siempre son muy bien recibidos los humoristas venezolanos. Muy amables. Pues ya sabemos, Laureano, esta noche estarás en tu función única. Sit Down es un monólogo muy importante, gimnasio moderno. Las boletas que está aquí. Ah, pues mire, yo les traje esta para ustedes. Ah, cámara, muchas gracias. Esto es para usted, Mónica, para que vaya con su novio, y esto es para que vaya usted con su esposa. Ya estamos, bueno. Allá nos vemos a las 8 de la noche. Sí, pero por favor. Y allá en las taquillas del teatro pueden conseguir las boletas, sí. Yo les agradecería que fueran, aunque sea por lástima, mi familia vive de esto. Lleva muchos días sin desayunar. Tengo que votar, y uno no sabe qué va a pasar el domingo. Ayúdenme. Tranquilo, tranquilo, que aquí hacemos campaña para que vaya con su voto. Gracias. Feliz Navidad para usted. ¿Vas a pasar en Caracas? La voy a pasar, bueno, voy a estar en Caracas hasta el 14, después voy con mi hijita a pasar Navidad. ¿Tienes una hija, no? Tengo una hija de 16 añitos. Sí, muy linda. ¿Y guanita como la mamá? Uy, bella como la mamá. Bueno, sacó la inteligencia de la mamá y la belleza del papá. Sí. También muy bien parecida. Sí, sí. Bueno, pues Mónica, por suerte lo dice, porque es que se da. Muy bien, un aplauso para Laureano. Gracias. Amigos de la casa y ya llegó.